Hola amores, acabo de llegarte el dentista Bueno, ahí van, ahí van estos dientes, miren que despeinada Vengo, vengo de trabajar, me fui al dentista Luego pasé a comprar una cosa muy bella para Bebe No sé si recuerdan a Bebe Le compré algo hermoso, pero muy hermoso Y también compré una leche nueva El día me queda cerquísima, pero se me olvidó Y la verdad es que no quise volver a subir Así que me compré una leche nueva, a ver qué tal esta es A ver qué tal es, yo siempre tomo de la Puleva Porque me gusta mucho Bueno, pues voy a abrir esto Y ya les muestro lo que compré A ver, ve Ay, me compré también Una de azúcar nuevo, lo voy a lavar Todavía no lo voy a usar Porque no me gusta estar con un bote Porque hace poco estaba No, ayer fue Creo que fue ayer o ayer, no me acuerdo Estaba pues con el Con el bote, ya saben, del azúcar Que dice Herbalife, ¿no? Y se me ha ido todo Se me ha ido todo Y me he tenido que tomar el café para no tirarlo Porque No, no estamos para tirar Todo está carísimo Y bueno, se me ha ido Ay, me ahogué Me ahogué, lo siento Es que vengo O sea, vengo Vengo del trabajo Luego al dentista Luego a la compra Entonces Vengo un poco agitada Y luego venía cargando esas seis Cajitas de leche Que pesan Y venía con todo Venía así Porque es como ya Ya tuve suficiente Del mundo exterior Me compré esto para Para después de la cena Y Les muestro A ver qué tal queda A ver, ve A ver qué tal le queda A ver, ve Le quedó perfecto Vean Vean, vean Bueno, le quedó un poco perfecto Vean esto Ay Bueno, viéndolo así Y se ve un poco Creí que quedaba Creí que le quedaba Bien, bien, bien Pero Veo que le queda Un poco alto A ver Bueno, a lo mejor Cuando le Me toque cambiarle La tierra Pero es que le queda Muy exacto Hasta para cambiarle La tierra Queda exacto Bueno Bueno, ni modo Se ve casi Casi perfecto Se ve como si fuera El peinado Me encantó Desde que lo vi Y dije Es para bebé Bien Es una hermosa Cabecita Habían más claras Pero la verdad Es que esta me gustó más Así más oscurita A lo mejor La clara Me la compro Cuando me compré Otra plantita Bueno, amores Me voy a poner A hacer la cena Porque vengo Muy cansada Y muy Hambrienta Todavía no sé Qué voy a hacer Porque no quiero Comer Solo huevo O algo así Fácil A lo mejor Me dan unas pastas Con camarones Blancas Que tengo muchas ganas De eso Van a ir las ocho y media Así que Sí, creo que eso Me voy a hacer Y bueno Ya les muestro Amores Miren ahora Mi hermanita Me ha dado la idea De cambiarla De maceta De Miren Ahora sí parece El pelito Ahora sí se ve Muy hermosa Ay Por Dios Puede ser tan bella Está súper hermosa ¿Qué es así? Miren Su Mi 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 D Gracias. 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 Hola, amores. Buenos días. Como les mostré, pues, me hice unas tortitas. Sí, me hice unas tortitas. Y, bueno, ahorita ya me voy para las clases de natación. No los saludé antes porque, obviamente, pues, ahora me levanté, me preparé el desayuno. Me puse a ver una película y ya. Eh, ahorita, como... Eh, ahorita, pues, nada, me voy para mis clases, así que vámonos. Gracias. ¡Suscríbete! 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 otra vez pasta la verdad es que he tenido muchas ganas de comer pasta y voy a preparar unas pastas blancas con un pollo ensalzado así que ya saben que si quieren ver pues mi receta la siempre la subo a mi tiktok y bueno creo que eso no lo voy a subir todavía no lo sé así que pues nada pero que se entienden un buen día y bueno amores esta es mi cena que son pastas blancas con un pollo ensalzado que pero que tengan un buen provecho ustedes también y bueno amores pues aquí despido este vídeo blog del día de hoy estoy pensando que voy a empezar a hacer 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 que voy a empezar a hacer mis vídeos así como hablando más a la cámara mostrando un poquito más de mi rutina porque incluso para mí suele ser más entretenido estar editando así que bueno pues esperemos en vídeos bueno yo casi no suelo salir moles incluso hasta para ir al salón de belleza a mí me da una pereza irme a cortar el pelo lo tengo larguísimo pero es que de verdad me da pereza ir al salón mucha mucha pereza y lo del gimnasio no he vuelto a subir porque no he vuelto a ir por lo del corazón no que estoy esperando los resultados porque me han vuelto a hacer me han vuelto a hacer el examen del holter y pues bueno estoy esperando los resultados y la cita no que me digan que está todo bien si es posible ya en noviembre pues ya tratar de empezar a ir al gimnasio otra vez no todavía no lo sé depende de lo que me digan y pues nada amores dale like a mis vídeos compártelos así pues llamo poco a poco a más personas pues nada aquí me despido y bye amores buenas noches